Tenemos que proyectar nuestro año fantástico. Y ahí vamos. Vamos a sacar unos patas de angelitos para nuestro primer plástico del año. A ver... Vamos a ver. Independencia y audacia. Muy bien. Darnos nuestro espacio de yoga es importante. Independencia quiere decir conectar con uno mismo y seguir el impulso del corazón. Voluntad y firmeza. Bueno, sí. Vamos a empezar con esta enfermedad del año para todo lo que hay que hacer, ¿eh? Y son ángeles de naranja, que quieren decir ángeles de fuego, de acción, de energía positiva. Y, bueno, pureza y humildad. Bien. Una más, ¿no? Vamos a sacar una más. A ver, esta... Dulzura y serenidad. Vale, vamos a empezar así, con todas estas carritas. Dulzura y serenidad. Independencia de audacia. Bien. Y vamos a estar en calor, ¿qué les parece? Ponemos de pie. Y conecta cómo está el cuerpo hoy. Sienta la respiración. Cuando hacemos yoga, estamos trabajando cuerpo, mente, emociones, energía, y a través de la respiración, y de la conciencia lo unimos todo. Y nos estamos creando nuestro espacio de yoga. Por eso, en la clase de yoga, lo que hacemos es una meditación en movimiento, que yo voy guiando en movimiento, pero es una respiración para conectar cada vez más. Entonces, uno aprende, cuando está haciendo yoga, está conectando más con uno mismo, con su corazón, en relación a las fuerzas del universo, y todo ese bajo que tenemos dentro, lo podemos seguir trabajando. Inhala, arriba, lejos los brazos, extiende, lejos, lejos, lejos. Respira profundo. Y llevo una energía al campo electromagnético. Y una vez más, inhalas arriba. Observa cómo está tu cuerpo. Estira toda la columna. Y llevo una energía al campo electromagnético. Trata de sentir la energía. Relaja los músculos. Una vez más, inhalas, abres. A ver, debas adentro. Y llevo una energía al campo electromagnético. Y vamos al suelo. La frente. Quiero ir hacia las piernas. Estira todo por el brazo. Observa cómo están las cadenas musculares. Suelta el peso del cuerpo. Y llevo el peso en punta. La glúa. Relaja los hombros. Suelta el torso. Despega con el peso. El fuego un poco. Llevo el peso a las manos. Pongo un poco. Inhala. Adelante. Viro hacia el entresejo. Llevo el peso a las manos. Y salta atrás. A la cama más alta. Muy bien. Con el cuerpo baja aquí juntos. Inhala. Se habla de lejos. Se extiende. Empuja el suelo. Empuja el suelo. Es decirlo bien. Empuja la cadera hacia atrás. De los diseñados. Se altera boca abajo. Se acerca de la aire. Empuja la cadera hacia atrás. Adome. Tórax. Clamícula. Y exhala. Despega todo. Relaje los hombros. Más activo. Que simula. Relaje la cadera a la banda. Y empuja. Hacemos. Un poco suelo. Hacemos flexión. La cadera hacia atrás. Y volviendo las manos. Y salto. Entre las manos. Miro el 3 dejo. Gente, se extima. Suelta todo. Y el empuja. Subimos y subimos extendiendo. Lejos los brazos. A despega. Y llevo la energía al campo. Otro momento. Muy bien. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Ahora se adelante. Pesos los hermanos. Se acerca de la mesa. Exhalas. Inhalas. Ahora se hace adelante. Y empuja la cadera hacia atrás. Trabajo se puede. Exhalas. Y exhalas. Inhalas. Despega la cadera. Respira profundo. Recuerda que estás absorbiendo. Energía. Y conecta con el momento presente. Suelta todo lo que ya nos sirve. Del pasado. Y conectas con el presente. En la respiración. Antes calma. Tranquilidad. Relafación. Energía positiva. Flexión. Alante. Desalbando hacia adentro. Mira sobre las manos. Entre las manos. Y salas. Miro el entrecejo. Frenta hacia las piernas. Exhalas. Inhalas. Vuelta a recorrer. Traecciones. Lejos hacia el cielo. A ver si despega. Y de una energía al campo. Vuelta a nuestro músico. Recuerda que es tu propio movimiento. Salta todo el aire. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Pesas las manos. Salta atrás. Exhalas. Inhalas. Inhalas a ver. Un cuerpo solo. Y exhalas. Si entra respiración. Reloca el cuello. Reloca el suelo. Reloca las manos. Despegadas. Inhalas. De la columna. Puedes hacer. Ficha. Que mudra la lengua. Parada. Empuja. Estira. Espega. Suelta. Empuja. Empuja. Espección. Dos notitas. Mira. Espección. Dos notitas. Y salta. Mira. El cuello. Frente. Espección. Frente. Exhalas. Espera todo. Y el cuasito. Y subes teniendo lejos los brazos. Y debo la energía al campo ultramérico. Vamos a hacer una vez más. Inhalas. En el exhalas. Inhalas. Pesas las manos. Y en el exhalas. Y en el exhalas. Hasta delante. Y en su hora que es atrás, teniendo los apoyados. Observa cómo está tu cuerpo. Relaja y estira. Sienta la respiración. Abre nuevos espacios. Sostienes, flexionas. Abre hacia adentro. Y luego no voy a ir. Y salta. Miro el triceo, prendo esas pronuncias a salar. Y empuja el sol y sube extendiendo lejos los brazos. Abre, despeda y llevo la energía al cáncer electroamérico. Muy bien. Relajamos los hombros. Vamos a hacer luego el saludo al sol. Relaja, abriendo espacios. Desbloqueamos. Muy bien. Desbloqueamos. Y con el sentido contrario, desbloqueo. Punta. Talón. Relajamos. Y extiendo lejos los brazos hacia el cielo. Tomo la muñeca. Abre estilo espejo de lado. Y cae al otro lado. Abre estilo espejo de lado. Y vuelvo al eje de extiendo. Relaja el cuero. Baja los hombros. Y una vez que vas. Me quedo en el eje. Llevo una energía al campo de otro médico. Y aprovechamos a relajar las muñecas. Relajamos las muñecas hacia adelante. Y cae al sentido contrario. Entre cruces y abajo. Extiendo. Borbillas a la esternón. Exhalas. Inhalas adelante. Mira al resejo. Borbillas a la esternón. Despega el cuello. Exhalas. Inhalas. Relajada. Manícolas relajadas. Y volviles a la esternón. Estiras. Relajamos. Inhalas. Relanda relajada. Y más. Borbillas a la esternón. Despegas. Saca todo el aire. Inhala arriba. Le alejo los brazos. Abre. Estira más. Borbillas a la esternón. Y a ver. Estira despega al lado. Despega. Las fases. El tejido conectivo. Vuelves al eje. Relaja los mares. Hacia arriba. Estiras con la boca hacia adentro. Siente tu cuerpo. Como está. Abre. Despega. Abre. Despega. Despega. Y una más. Abre. Estira. Despega. Y vuelvo al eje. Y me quedo en el eje. Digo la energía. El campo del cronético. Inhala arriba. Le alejo los brazos. Y me tomo una menina que extiendo. Cruzo otro lado otra vez. Y me quedo en el eje. Tigo la energía. El campo del cronético. Y relajamos las muñecas hacia adelante. Despegando. Cambio al otro lado. Con puños cerrados. Y relaja. Estirando. Deja que circule. Y cambia en el sentido contrario. Y una más. Despegando las muñecas. Abre. Cierro con fuerza. Y ahora. Hacemos los puños otra vez. Vamos a hacer unos círculos con los brazos. Rápido. Despegando. Y calmo al otro lado. Despego. Muy bien. Me tomo los hombros. Ancho de los pies. Abro. Despego. Y me quedo en el eje. Y una más. Y una despega. Siente la columna. La torsión. Aprovecho abrir. Soltar. Y estirar. Vuelvo al eje. Alarme la columna. Y me quedo en el eje. Muy bien. Inhalo arriba. De lejos los brazos. Otra vez. Y vamos apareciendo las piernas bajas. Estirando. Desbloquea. Todas las piernas. Hacia la tierra. Hacia las raíces. Hacia la tierra. Y suelta el peso del cuerpo. Bien. Abro ancho de los hombros. Me tomo los codos. Y vamos a trabajar las piernas aquí. Desbloquea. Acá de la. A ver si fuera un pequeño rebote. Despegas. El peso. Y juega un poco. Despega. Estiro. Abro. Mandos activos. La luna hacia adentro. Voy a la presión desde las piernas. Las fasas. Se desbloquean. Pongo un poco y observo como está el cuerpo. La respiración. Y me quedo en el eje. Suelta todo el torso. Me tomo de los dedos gordos. Adelante. Viro. Sin el trasejo. Extiende la columna. Larga. Para. Y presiona el torso hacia la línea de las piernas extendidas. Miren las manos. Estiro. Espera. Suelta. Relajas. Presiona. Bien. Entra la respiración. Uno. Presiona más. Y nada. Miren hacia adelante. Como vemos las manos debajo de los pies. Como un humo de la piel. Que siente el circuito de energía. Pía que se genera. Bueno. Pasa. Ordena la presión del tiroides. Respira. Abdomen. Tórax. Lovícula. Suelta el torso. Exhala. Abdomen. Tórax. Lovícula. Y exhala. Relaja los hombros. Lovícula. Y exhala. Vamos. Abdomen. Tórax. Lovícula. Y quitamos las manos. Retomo la cintura. Empuja el suelo. Muy bien. Y una que me agarra que otra atrás. Desbloqueamos. Desbloquea. La caída. Las inserciones. Relaja los hombros. Y cambio el sentido contrario. Y cambio el pierna. Y desbloqueo. Y cambio el sentido contrario. Desbloqueo. Muy bien. Ya que estamos aquí. Vamos a ponernos en esta pierna. Del lado. Y ya. Abro el lateral. El torso. Extiende. Lejos. Ponme hacia arriba. Abro espacios. Con la respiración. Y cambio. Cruzamos hacia el otro lado. Vamos hacia el otro lado. Girar los pies. Y extiende. De lado. De lejos. Abro espacios. Desbloqueo. Entra la respiración. Y cambio el otro lado. Bajamos. A la altura. La axila de la rodilla. Palma al suelo. Y ahora extendemos en diagonal. Desbloqueo el suelo. Abro espacios. Y cambio el otro lado. Giramos. Abro espacios. Extiende. Lejos. En diagonal. Miro el perno que está arriba. Siento. Respira. Siempre hasta donde ya se está bien. Miro el del extremo abajo. Y nos quedamos en el eje. En el centro. La cabeza hacia afuera. Palmas entre los pies. Y la cabeza. Pulga. Intentamos apoyar. Jugando. La cabeza en el suelo. Con las orejas de la suelo. Y estira por detrás. Centro de la presión. Adobre. Torax. Clavícula y exhalas. Un beso en las manos. Adobre. Torax. Clavícula y exhalas. Y empuja el curso hacia la línea de las piernas. Se van extendiendo más. Adobre. Torax. Clavícula. Fricción en las rodillas. Y empuja. Y empuja el curso y subes. Frente. El curso va hacia las piernas. Flexiona las rodillas. Se acerca un poco más de los pies. Cortarlas entre sí. Abre. Y el curso de los pies. Se acerca los pies. Y el curso va hacia la línea de las piernas. Y una vez más flexiona. Los perones están ahí debajo de las rodillas. Y el curso de los pies. Y el curso va hacia la línea de las piernas. Y el curso va hacia la línea de las piernas. Y la pasada. Y ciego un poquito más. Peso en las manos. Al torso. Y aquí nos quedamos. Vamos juntas. Abre el pecho. Sienta la respiración. Abre el suelo. Y el buco suelo. Abre el 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 suelo. Abre. Abre. Respira profundo. Abre el suelo el cuero. Un vestir y demás. Impresiona el torso. A la línea de las piernas. Excelda. y la espera aves una vez más muy bien, me tomo de la cintura y empuje sobre su muy bien, siempre escuchando y tu cuerpo alineándote muy bien, vamos a ir, vamos a hacer el saludo del sol B tenemos todo el cuerpo relajado estirado y lo hacemos hasta donde llegamos a nuestra manera, expresando nuestra propia energía extiendo y lejos los brazos en direcciones opuestas a la cadera, relaja las lumbares se va a tener una respiración esperas a las piernas, pános al suelo frente a las piernas y por detrás ahora adelante, miro el resejo llevo el peso a las manos salto atrás como saca del cuerpo bajas antes adelante, extiende miro el resejo y el cielo y empujo la pierna hacia atrás miro la panza, también salto de manos miro el bisqueño hacia afuera y miro que chupas entre las manos ahora adelante, extiendo alvo, alvo y reloj lo abasto de la escalona arriba otra pierna más lejos le exiono brazos inhalo hacia adelante, extiende y empujo la cara hacia atrás escalones secundados y lo tiro derecho hacia afuera y izquierdo entre las manos agujo hacia adelante, extiende lejos llevo la energía y el pão del trombo y calón arriba y nos quedamos respirando, empuja, suelta, estira, siente la respiración, sigue nutriendo, la energía del universo, descarga, tranquilidad, confianza, relajación, un peso más, flexiona las rodillas, en el centro, miro, te voy a ir entre las manos, y salto, miro entre el sejo, regresas, piernas, flexionas, y extiende tú sobre el eje de ese cielo, y volvemos al eje, conectando con el corazón, siente la respiración, observa cómo estaba tu cuerpo, y vamos a hacer un un saludo al sol más, un saludo al sol B, flexiona, extiende lejos, la costuma mover, exhalas, y no las abres adelante, exhalas las manos, otras, exhalas, y no las abres, extiende, exhalas atrás atrás, con los apoyados, y lo pie de izquierda hacia afuera, derecha hacia las manos, abres, extiende lejos, llevo la energía, el campo romantético, flexiona, y miro la adelante, exhalas, y lo pie de derecho, izquierda hacia las manos, adelante, abres, la mano arriba, y lo pie de izquierda hacia afuera, y lo pie de izquierda hacia atrás, descansa ahí, descarma, tranquilidad, relajación, energía positiva, y todas las cualidades positivas que quieres para la vida, las respiras, exhalas las rodillas, desbloqueamos, miro hacia adelante, exhalas entre las manos, miro el desejo, fíjate, exhalas, que más, suelta el torso, flexiona, y extiende lejos a la postura de poder, abro, espacios, y descanso un instante. Vamos a dar triángulo, extiende el lado, giro, vamos entonces a la izquierda, meto un vuelo gordo, brazos en direcciones opuestas, ah, siente la sinergia, como el cuerpo, las diferentes posturas, te ayudan a estirar del lado, abres el otro, se ayudan entre sí, miro el pie que tengo abajo, empuja sobre sube, los brazos en direcciones opuestas, giramos hacia el otro lado, meto un vuelo gordo, abres, pegas, estira, relajas, siente la respiración, miro el pie que tengo abajo, empuja sobre su hueso, cruzamos hacia el otro lado, la mano por el otro lado del pie, extiende lejos, miro el pie que tengo abajo, empuja sobre su hueso, cruzamos hacia el otro lado, volvamos por el otro lado del pie, extiende lejos, una respiración, una respiración más, miro el pie que tengo abajo, miro el pie que tengo abajo, bien, juez su hueso, muy bien, volvemos a hacer fricción hacia adelante, me tomo la cintura, abro hacia atrás, vuelvo al otro lado, vuelvo, vuelvo, abro hacia adelante, extiende, y vuelves, flexiona hacia adelante, almas entre los pies, almas entre los pies, vuelve al torso, relaja los hombros, gira el cuello, una respiración más, y vamos a girar el torso hacia la dirección del lado corto de la esterilla, la pierna hacia la pierna hacia la pierna, la pierna adelante hacia atrás, suelta el torso, respira la columna, y vamos a llevar el peso a la pierna de adelante, a la de atrás, junta, talón, despega, suelta el torso, atrás a la pierna de adelante, junta, talón, relaja los hombros, y ahora flexiona la pierna de adelante, y lo extiendes, pégate, flexionas, contacto el torso, extiendes, y luego flexionas, y extiendes, y luego flexionas, y extiendes, uno más, deja que circule de energía, y extiendes, y ahora flexiona la de atrás, y lo extiendes, pégate hacia adelante más, flexionas, y extiendes, pega, flexionas, ahora pégate hacia adentro, externo, y flexionas, y extiendes, y uno más, flexionas, y extiendes, y te subes a la pierna adelante, y extiendes, y dos pies juntos, cambio, y lo traigo atrás, flexionas, extiendes, y lo el peso adelante, atrás, trato y torner a la pierna que tengo adelante, y javen hacia adelante, desnizza y atrás, y lo hizo que es el pégate hacia adentro, y quisiempti hacia adentro, y luego flexión hacia adentro, y a la pierna hacia adentro, en lascisiete pies juntos, antigo pierna hacia adentro, c deprivedlo hasta adentro, y pégate hacia adentro, ya echasteis enanos, okлав 2018, yут, y es el movimiento muy wizzy, porque además las exteriores que podamos también cruzes, un movimiento español, de改ó que boldになっちゃcommerce, y otro linefefume that the word una más, relaja los hombros despegas una más, relajas despegas flexiona y extiende, y ahora atrás flexiona y extiendo flexiona extiendo una más y extiendo y una más, flexiona extiende, y ahora te subes arriba, lo que tienes por delante extiendo lejos el cielo, otra pierna vamos a empujar los porán pies y pie juntos empujo el sube y sube extiendo lejos los brazos y lleva una energía el campo de triométrico muy bien vale, vamos a hacer el árbol a ver si podemos hacer el árbol logrando el equilibrio interior vamos aquí me subo arriba de un pie nos alineamos con la energía del universo y pedimos paz, amor estar en conexión con la energía de la tierra y protección y bendiciones y extiendo lejos hacia el cielo llevo la energía en el campo del trométrico agradecemos todo lo bueno todas las bendiciones compartir este momento y acá me cruzo a otro lado agradecemos a nuestros antepasados este árbol agradecemos y extiendo lejos hacia el cielo muy bien me subo arriba de otro pie cambio el peso flexiona y activa hacia la ingle el pie opuesto lo tomas como si tuviera todo y deja caer la rodilla y flexiona y extiendo y extiendo y relaja los canes los canes los canes y más muy bien la dejas ahí relaja relaja y vamos a bajar este espacito hasta donde tengo y la cabeza vuelva extiendo la pierna detrás cuando tienes hacia adentro flexionas si te da el peso hasta que tengas con cuidado flexionas y volvemos a subir y deshago cambio el otro lado subo el peso siente las caras musculares siente las raíces hacia la tierra flexiona bien flexionando el pie hacia la ingle hacia la tierra relaja ahí flexionó y extiendo siempre hasta donde desbloqueo y flexiona vamos hacia el suelo y extiende por detrás bien flexionado hasta donde está bien flexiona otra vez para subir esta volada y desbloqueo muy bien relajamos las roquitas vamos a hacer unas respiraciones hipopresivas aquí que va muy bien relaja las roquitas relaja la cadera relaja los hombros hacia otro lado y aquí y aquí hacemos las respiraciones cosas hacia afuera barrita se va a esternar ancho de hombros saca todo el aire inhalo cuatro por la nariz soplo dos con fuerza contraigo se lo peligro contraigo el abdomen abro costitas tú hacia arriba retengo suelto recupero una más inhalo cuatro soplo dos con fuerza contraigo contraigo abdomen abro costitas dos y arriba retengo suelto suelto recupero una más inhalo cuatro soplo dos con fuerza contraigo contraigo abdomen abro costitas dos y arriba retengo suelto muy bien relajamos vamos a ver al otro la cadera relaja 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 el torso como poder siempre necesitas estirar a mí no soltar inhala subes arriba lejos los brazos y llevo la energía del campo del trabajo médico muy bien me tomo una rueda por debajo y extiende y flexiona y extiende y flexiona y extiendo y flexiona y una más extiendo y flexiona cambio de lado me subo siente las raíces me tomo por debajo y extiendo y flexiona y extiendo flexiona y desahogo me subo me tomo de la cintura mi equilibrio me tomo el pelo gordo como si fuera una cuerdita el brazo extiende desahogo 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 y vuelvo al eje y trato de llevarme la pierna y lo sostengo ahí flexiona hacia el pecho y desahogo y desahogo cruzo de otro lado me tomo la cintura como si fuera una pared y extiendo lejos a despegar suelta la terapia despegas despegas y vuelvo al eje me pegó la pierna dejo la pierna ahí y flexiona hacia el pecho y desahogo relajando relaja la cadera relaja los hombros vamos a correr uno y lado arriba lejos los brazos y luego hacia adelante lejos por el elemento pierna y el cielo vamos a abrirlo dos la vida así hacia adelante el torso tiró el torso pacífico distiende y el universo en visiones y luego desahogo en condiciones y entrando arriba las panzas suelos adelante volvemos a agradecer y pedimos mucha protección nos relajamos en la postura del niño atrás y el norte lo que nos da completa abdomen coraj coraj parincular y exhalas abdomen coraj parincular y exhalas y exhalas Le decimos al cuerpo que todo está bien, todo es perfecto, y agradecemos, todo es muy bueno, el universo deja la energía del universo al pesar de que vive y que nos dice en todas las áreas. Bien, está bien, muy perfecto. Bien, está bien, muy perfecto. Bien, calma, tranquilidad, relajación, confiándose en el universo, en la energía del universo, en la actitud. Muy bien, ya empuja hacia atrás, se empuja, la cadera hacia atrás, el perro hacia abajo, respira, 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 y vamos a caminar hacia las manos. Bien, hacemos el guerrero del otro lado. pierna izquierda atrás extiende lejos agarra uno estira, suelta giro al otro lado abriendo al guerrero dos siguen hacia adelante todos sus giros inhalamos lejos un universo deseo para el 20-21 y sembramos esta energía en nuestra habilidad miro cuando está arriba las pedas miro el tiempo abajo talón arriba, roteta al suelo agradecemos todo lo bueno y vamos a la postura del niño descansando atrás suelta 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 desatando tranquilidad relajación energía positiva todas las cualidades positivas que quieres para la vida en el respiro. Muy bien. Nos apoyamos en los antegrasos, la tarda más corta. Estamos aquí cerca del suelo y teníamos que bajar del suelo adelante. Pecho a la cobra. Activa, tenés hacia el suelo, tornas adentro, rumbo de ese estilo. Arriba el pecho, empuja el suelo, pida los hombros hacia abajo. Suelta, tenés. No es hacia aquí chernura, pano, debajo de los hombros, con cerca del cuerpo y empuja hacia arriba del pozo. Cuélgate ahí a la cobra. Y bajamos. Por las columbares. Empuja el suelo y subes. Si el cuerpo fueran las pesas, bajas. Lombares relajadas, empuja el suelo y subes. Y bajamos. Lombares relajadas, empuja el suelo y subes. Y bajas. Y más, más, empuja el suelo y subes. Y vamos a la postura de línea atrás. Y bajas lombares totalmente frente al suelo. Baja los hombros. Bien, vamos a hacer un pequeño auto-masaje en la cabeza. Con una mano muy fuerte, debajo del cráneo. Haces círculos. Y una mano muy fuerte. Y la otra mano más. Lo que vamos a hacer es la gira en la cabeza. Respira en toda la columna. sientes calma y relajación le decimos al cuerpo que todo está bien todo es perfecto en cada relación absorbe más energía del universo en cada relación y 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 Nos quedamos con lo bueno de lo aprendido, las enseñanzas positivas. Gracias por ver el video. Muy bien, y lentamente nos vamos a poner de lado, un instante, descansando, con descalma, tranquilidad, relajación, energía positiva. Y como si fueramos niños, sin preocupaciones, nos relajamos. Le decimos al cuerpo que todo está bien, todo es perfecto. Y cambio al otro lado, cruzamos, dar vuelta con el peso al otro lado, para que los órganos internos se equilibren. Respira profundo, relaja los hombros, la planta relajada, aprovechas el peso del cuerpo para relajarte más. Relaja las maní, la planta, la planta. Te permitas estar bien. Cuén lugar. renuncia, ¿verdad? No. Amo. Tienes calma, tranquilidad y relajación. Tienes calma y relajación. Volvemos a nuestro centro de meditación, nos vamos a sentar, el eje de la voluna, conectamos más con el momento presente, más aún. Y agradecemos todo lo bueno, todas las bendiciones. Siente tu cuerpo como está ahora, después de haber hecho este trabajo, desde el yoga, la meditación. Tienes calma, observa la energía, los chakras en línea, recupera sus colores, sus frecuencias, nada puede perturbarte. Estás en calma y paz, tranquilidad, confianza, relajación. Comenta con tu corazón, que es tu pie interior. Y recuperas así las fuerzas para seguir evolucionando todos los planos. Muy bien, y vamos a hacer una reprogramación hoy para el año que estamos iniciando. Colgar en la frente, la oscura que la conocen, en la mitad de un lado y en la mitad del otro. Vamos a decir en vos a la vista. Yo, soy yo. Me libero de todos los miedos. El pánico, el pavor, el miedo al futuro. Recupero mi entusiasmo, mi alegría, mi fe, mi esperanza. Nada puede perturbarme. Me hago aprender y estar bien. Aprendo en cada momento presente. Conecto con mi corazón, que es mi día interior. Nada puede perturbarme. Yo, soy yo. Confío, todo está bien, todo es perfecto. Me abro a recibir todo lo bueno que merezco del año 20-21. Genero todo lo bueno, atraigo todo lo bueno. Yo, soy yo. Tengo mucha protección. Y disfruto de cada momento presente. Muy bien. Agradecemos todo lo bueno, todas las bendiciones, la dulzura, serenidad, pureza, humildad, independencia y audacia, voluntad y firmeza para estos días. Y muchas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos, por la presencia de cada uno. Gracias, Remei, Cristina. Nos vemos pronto en estos días. Y feliz año para todos. Vamos a cantar el mantra ya, el mantra aún, para despedirnos por hoy. Inhala en el fondo. Inhala en el fondo. Y ahora nos aumenta el desejo. Inhala en el fondo. Inhala en el fondo. Muchas gracias. Adiós.